Roberto Barreda llegó a Guatemala poco antes de las 7 horas de este sábado para que responda por la desaparición de su esposa. Fue trasladado por la vía aérea en una avioneta que aterrizó en la Fuerza Aérea de Guatemala. Estuvo varios minutos dentro del aparato en tanto, oficiales de migración, policía, ejército, ministerio público y de aeronáutica finalizaban el trámite de su deportación. Una vez salió de la avioneta, Barreda fue detenido por agentes del Departamento Especializado de Investigación Criminal de la Policía, quienes le colocaron un casco, un chaleco antibalas y grilletes. Barreda fue conducido posteriormente frente a las cámaras de prensa y televisión, ante quienes se mostró sonriente y con semblante tranquilo. Dentro de un vehículo de migración, fue trasladado rápidamente a la Torre de Tribunales, acompañado de una caravana policial. Arturo Aguilar, secretario privado del Ministerio Público, dijo en conferencia de prensa que hoy solo se podrá celebrar la audiencia donde un juez de turno le hará saber a Barreda el motivo de su detención. Durante la próxima semana, el sindicado podrá comparecer ante un juez que lleva el caso. El funcionario señaló que hoy se desarrollará un allanamiento en la casa donde vivía Barreda y sus hijos, en un área residencial de clase media alta en Mérida, Yucatán, para saber si Barreda recibió ayuda a fin de determinar si esas personas cometieron algún ilícito. En grilletado y en la carceleta de la Torre de Tribunales, Barreda dijo a periodistas que sus hijos Roberto José y María Mercedes siempre estuvieron bien. Cuando se le preguntó por qué huyó, dijo, ahora no puedo hablar, en su momento podré platicar. Solo Dios sabe dónde está Cristina Cicaviza, respondió sobre el paradero de su esposa. Tras el encuentro con su padre, Barreda dijo que él le dijo que lo quería mucho, que lo apoya y que hay que luchar por la verdad. Aseguró que su madre, la ex magistrada Beatriz Ofelia de León Barreda, nunca lo protegió. Con imágenes de Esvin García, Luis Machá, reporta para prensalibre.com, Minor Talk. Gracias.